Hola muchachos, buenos días. ¿Cómo están? Hoy quiero ver un primer tema que ya no es tanto de plática histórica de lo que fue los principios de la mecánica clásica, sino quiero ver cómo se procedió con este modelo teórico, cómo se procedió a abordar el problema general de la mecánica. Quiero recordarle a ustedes que la mecánica es esa teoría, esto que llamamos mecánica clásica. Es una teoría, es un modelo, y es un modelo matemático geométrico. Utiliza entonces la idea de una geometría en tres dimensiones, euclidea, para describir los fenómenos mecánicos. Entonces tenemos que ir aprendiendo ciertos puntos básicos de todo esto. Yo quiero que ustedes recuerden lo que habíamos dicho la vez pasada en relación a lo que es un marco de referencia, lo que es ese marco de referencia en el espacio de tres dimensiones, lo que es el observador que está situado en el origen de ese marco de referencia y que para nada interfiere con lo que está observando. Quiero recordarle a ustedes también que, tal como se postula la primera ley de la mecánica, que es lo que se llama la primera ley de Newton, se dice que existe toda una clase de observadores que se llaman los observadores inerciales. Y son aquellos para los cuales lo más simple que puede ocurrir se ve, se observa también, de la manera más sencilla. Lo más simple que puede ocurrir es que un cuerpo no esté actuado, urgido, por fuerza alguna, por ningún agente físico externo. Entonces, esta es la situación más simple de todas. Y decía yo que desde ese marco de referencia inercial, este caso, el más simple de todos, se debe observar también en la forma más simple de todas. La forma más sencilla es que desde un marco de referencia inercial, un objeto al que nada le está ocurriendo, se observe, bien sea en reposo, o bien sea dotado de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir esto de un movimiento rectilíneo uniforme? Quiere decir que desde ese marco de referencia, ese objeto se mira como cubriendo distancias iguales, en tiempos iguales, y que esas distancias las va cubriendo en una trayectoria que es un pedazo de línea recta. Espero que me estén entendiendo. ¿Qué quiero decir con un movimiento rectilíneo uniforme? Quiero decir que desde ese marco de referencia se observa al cuerpo, un cuerpo al que nada le ocurre, como que describe un segmento de una línea recta, como el que ustedes están observando ahorita en el contexto. Allí estamos mostrándole a ustedes un sistema de tres ejes coordenados, ¿se acuerdan ustedes? Y estamos pintando allí un segmento de línea recta. Y estamos diciendo que una partícula va recorriendo ese segmento de línea recta, de manera que va cubriendo distancias iguales en tiempos iguales. Ahora, quiero ver con un poco más de detalle qué significa esto que les estoy diciendo a ustedes. Miren, imaginen ustedes que la partícula la fotografiamos en el instante T. T es cualquier instante. En un instante dado de su trayectoria, fotografiamos esa partícula. Y entonces ponemos un vector, espero que ustedes ya recuerden todos estos conceptos, un vector que parte del origen del sistema de coordenadas hasta donde se encuentra en ese instante la partícula. Vamos a decir que ese vector, que parte desde el origen O, donde está el observador, hasta el punto P, donde está la partícula, es un vector de posición. Así le vamos a llamar. Es un vector de posición. Y vamos a decir que ese vector de posición lo denotamos, lo escribimos, como una R minúscula, con una rayita encima, testada, que denota que esto es un vector, y que está evaluada en el instante T. Entonces, R de T. Imaginen ustedes ahora que un instante después, y le voy a llamar a ese instante T más delta de T, donde delta es esa letra griega mayúscula que ustedes están viendo, en T más delta de T, hay un nuevo vector de posición que parte del origen y llega hasta esa nueva posición de la partícula, hacia la posición P' digamos. Vamos a decir que ese vector de posición le vamos a llamar R' de T, función de T más delta de T. Estamos ubicando entonces a la partícula, fotografiándola, en dos instantes sucesivos. La distancia que ha recorrido la partícula entre esos dos instantes es, entonces, R vector de T más delta de T, R' de T más delta de T, menos R de T, como pueden ustedes ver ahorita en el texto. Esa diferencia de R' de T más delta de T menos R de T, le vamos a llamar delta de R. delta de R vector. Quiero que se den ustedes cuenta de que ese delta de R es un vectorcito que va en la misma dirección que va la partícula. Esto es, que está siguiendo un segmento de línea recta. Vamos a pensar ahora que este segmento de línea recta se hizo en un lapso delta de T. Y entonces vamos a definir esa diferencia R' de T más delta de T menos R de T, y vamos a dividir esto entre el intervalo temporal delta de T, y a eso le vamos a llamar la velocidad media que lleva la partícula entre esos dos puntos. Espero que me estén siguiendo. Vamos, para hacer esto más preciso, vamos a tomar el límite de esa diferencia de R' de T más delta de T menos R de T, dividido entre delta de T, el límite cuando delta de T tiende a cero. O sea, vamos a pensar que estamos fotografiando a la partícula en dos instantes tan próximos como ustedes quieran, de manera que el intervalo temporal es casi, casi nulo. A esa operación, límite de R' menos R entre delta de T cuando delta de T tiende a cero, le vamos a llamar V, V minúscula, V, la biodental minúscula, con una testa arriba de vector, y le vamos a llamar la V de T, y esta es la velocidad instantánea de la partícula. Vamos a llamarle así. Esa es la velocidad instantánea de la partícula. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, estamos describiendo el movimiento de esa partícula mediante un vectorcito, que es un vector que va en la misma dirección que va siguiendo la partícula. Es un vector, el vector velocidad instantánea. La magnitud de este vector, el tamaño de este vector, lo medimos por la, según la mecánica, la geometría analítica, como la suma de los cuadrados, de las diferencias de las posiciones de estas partículas. Entonces, vamos a decir que si esta partícula va siguiendo una trayectoria rectilínea y uniforme, ese vector velocidad instantánea debe ser constante. Vector velocidad instantánea de una partícula que viaja en línea recta y con rapidez constante. Ese es el vector velocidad y ese debe ser una constante. Llámenle ustedes a esa constante por alguna letra, por ejemplo, por una V con una rayita encima y que sea V índice cero. Le pones un cero abajo. Y decimos que eso es una constante. Entonces, esto quiere decir que esa V de T es igual a V cero constante. Eso es lo que está caracterizando a una partícula que se mueve en línea recta y con velocidad constante. Es el vector velocidad. Este vector, fíjense ustedes, va a irnos marcando punto por punto, punto por punto a lo largo de la trayectoria cómo va esa partícula. Y en el caso de una partícula que se mueve en línea recta y con velocidad constante, ese vector no cambia ni de dirección, ni de magnitud, ni de sentido. Es el mismo en todo caso. Eso es lo que caracteriza a una partícula que se mueve así. Estamos hablando de vectores. Así es que entonces podremos pensar que ese vector velocidad, desde el marco de referencia que estamos considerando, debe tener tres componentes. Déjenme llamarle a esas tres componentes v índice x, v índice y y v índice z. Son las tres componentes del vector velocidad. Y les digo que ese vector es constante, quiero decir entonces que cada una de esas tres componentes del vector velocidad es a su vez constante. Así es que la vx va a ser una constante, la v y va a ser una constante y la v z va a ser una constante. Si nosotros, no sé si les pueda yo pedir aquí que integremos esta expresión. Si integramos esto, nos va a quedar que v x va a ser esa constante multiplicada por t. v y es la constante multiplicada por t, v z la constante por z por t. O sea que entonces vamos a tener tres expresiones para la velocidad, las tres componentes de la velocidad que son cada una de ellas iguales las tres integrales, perdón, no las tres componentes, las tres integrales de la velocidad son tres componentes de un vector que va a ser la x cero, la y cero y la z cero multiplicadas por t. O espero que me estén ustedes entendiendo. Así es que entonces tenemos una manera de describir el movimiento. A mí me gustaría que se hicieran algunos ejercicios simples para poder entender geométricamente qué es lo que quiere decir con este concepto de la velocidad constante. Ahora imaginen ustedes que la partícula, esta partícula que está viajando en el espacio no tiene por qué describir siempre líneas rectas y con velocidad constante. ¿Se acuerdan ustedes que de acuerdo con la mecánica si existe algún agente que está actuando sobre estas partículas, ese agente va a hacer que esta partícula cambie su estado de movimiento? Entonces queremos describir qué quiere decir esto del cambio del estado de movimiento. Para esto déjenme ustedes inventar en este momento una nueva variable que quiero que va a ser muy útil, quiero que ustedes la enciendan. Esta nueva variable la vamos a llamar el momento lineal o cantidad de movimiento o ímpetu también le vamos a llamar. Varios autores le han llamado de diferente manera. Newton mismo le llamó ímpetu y la vamos a definir como el producto de la masa de la partícula por su velocidad. Así es que entonces esto es un vector también. El vector ímpetu o momento lineal lo vamos a denotar miren ustedes con una letra p minúscula con una flechita encima y este vector p minúscula lo vamos a definir como el producto de la masa de la partícula por su velocidad. Ustedes pensarían que esto es una operación que es irrelevante pero quiero que se den cuenta que no. Miren si ustedes supongen una partícula muy ligerita que tiene una masa muy pequeñita su momento lineal va a ser igualmente una cantidad pequeña relativamente. Pero imagínense ustedes que tenemos una masa gigantesca que va con la misma velocidad que la partícula anterior entonces es claro que su momento lineal es mucho mayor. El momento entonces es el que nos está indicando qué inercia qué dificultad hay de esa partícula para cambiar su estado de movimiento. La dificultad que tiene una partícula para cambiar su estado de movimiento entonces es algo que depende de su masa y por supuesto de la velocidad que lleva o sea que depende de su momento lineal. Vamos a pensar entonces que una partícula va por el espacio en línea recta y con velocidad constante. Su momento lineal es también una constante. Es el producto de su masa multiplicada por su velocidad que ya quedamos que es una constante. Si la masa de la partícula no cambia a lo largo de ese movimiento entonces el momento lineal de esa partícula también va a ser una constante. Y entonces podemos decir que también las componentes del momento lineal van a ser constantes como habíamos quedado para la velocidad. Sin embargo aquí aparece una posibilidad nueva. Imaginen ustedes que esa partícula va cambiando también su masa. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen por ejemplo un cohete que asciende por el espacio. Ustedes se darán cuenta de que ese cohete que asciende por el espacio va perdiendo masa a lo largo de su movimiento. Así es que el momento lineal o ímpetu de ese cohete que va ascendiendo no es constante aunque no esté realizando ningún movimiento raro. Puede ocurrir que un cohete como esos vaya por el espacio describiendo una línea recta y puede que vaya con velocidad constante pero pero si su masa es variable entonces el momento lineal de ese cohete es también variable va cambiando va cambiando porque la masa del cohete va cambiando a mí me gustaría también que viéramos algunos ejemplos de este movimiento hay algún ejemplo que he visto de pronto en algún libro en donde se ve una máquina por ejemplo un camión un camión de carga que está cargado con pacas de heno en la cosecha y que ese camión que va cargado con pacas de heno va soltando las pacas en cada distancia el camión va caminando a la misma velocidad en línea recta y va soltando las pacas de heno que lleva cargadas y que acaban de ponerse allí después de la cosecha entonces aquí tenemos el ejemplo de un sistema mecánico ese camión que va perdiendo masa así es que entonces el momento lineal de ese camión va disminuyendo y ustedes se preguntarán y esto qué significaría pues miren déjenme ustedes ponerlo de esta manera el camión es un contiene un motor tiene un motor ese motor va consumiendo gasolina o diésel y va caminando el camión va caminando por el camino quiero que se den cuenta de que ese camión si va caminando en línea recta y con velocidad constante el motor de ese camión va a ir cada vez más más rápido me refiero más fácil el motor la potencia de ese camión va a ir disminuyendo porque y estoy incluyendo un término que no debería pero bueno ustedes me van a perdonar estoy creo que me van a entender que el camión va a ir perdiendo momento lineal va a ir perdiéndolo porque va liberando esas pacas de heno así es que entonces su momento lineal va disminuyendo aunque el camión vaya a la misma velocidad bueno un ejemplo muy feo de todo esto sería imaginen que el camión chocara al principio cuando va bien cargado cuando va bien cargado de pacas de heno que este camión chocara contra algún obstáculo por ejemplo un poste que está por allí como el camión tiene un gran momento lineal al principio porque está muy cargado entonces va el daño que le va a ocasionar a ese poste va a ser muy grande pero al final cuando el camión va vacío porque ya soltó todas las pacas de heno entonces el camión lleva un momento lineal muy pequeño y si allí ocurriera ese accidente tal vez el daño que le causaría al poste sería mucho menor entonces ustedes pueden apreciar que aunque vaya a la misma velocidad como vector el momento lineal ha ido disminuyendo ahora déjenme meter un elemento más en esta discusión qué pasa si ahora tenemos el caso de un objeto que vaya en línea recta pero no con velocidad constante qué pasa si tenemos un objeto que va por ejemplo aumentando o disminuyendo su velocidad la rapidez con la que se está desplazando pero que va en línea recta en el espacio y volvemos a hacer todas las mismas operaciones que habíamos hecho antes tenemos entonces que hay dos vectores de posición uno evaluada en el instante T más delta de T otro vector evaluado en el instante T hacemos ahora la diferencia de T más en el instante T más delta de T menos el radio vector en T dividimos esto entre el intervalo temporal delta de T y hacemos tender al límite cuando delta de T tiende a cero vamos a obtener el vector velocidad pero si ahora este objeto se está moviendo con una rapidez que no es constante veremos que esta velocidad que hemos construido de esta manera ya no va a ser una constante esta velocidad va a ir cambiando diremos entonces que ese objeto está acelerado y vamos a decir que la aceleración es otra vez el límite cuando delta de T tiende a cero de la diferencia de las velocidades V de T más delta de T menos V de T dividido entre delta de T o bien que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración entonces fíjense como hemos ido construyendo esto espero que me estén entendiendo llevamos ahorita tres entidades vectoriales que hemos definido hemos definido la posición de una partícula mediante un vector un vector que parte del origen del sistema de coordenadas y llega hasta cada uno de los puntos que va tocando una partícula ese es el vector de posición y lo hemos llamado R de T R vector de T la derivada de R vector de T con respecto al tiempo es lo que llamamos la velocidad instantánea la hemos denotado como una V V minúscula con una rayita encima de vector y que puede ser también una función del tiempo este vector velocidad siempre va a ser tangente a esa trayectoria y luego estamos definiendo ahora un nuevo vector que es el vector aceleración lo denotamos por una letra A minúscula también con su flechita encima y también puede ser una función que depende del tiempo el vector aceleración lo definimos como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o bien como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo aquí tenemos un juego de tres variables que podemos manejar a la hora de describir el movimiento de una partícula la posición la velocidad y la aceleración estas tres variables son importantes en la mecánica hay personas que me han preguntado bueno y no podemos definir una tercera derivada de la posición o una cuarta derivada claro que lo podemos definir sin embargo newton cuando construyó su mecánica se dio cuenta de que no era necesario él se dio cuenta de una cosa muy importante él se dio cuenta de que cualquiera que sea la trayectoria que tenga un cuerpo en el espacio cualquiera que ésta sea siempre se puede construir esa trayectoria a partir de dos puntos si yo logro ubicar una partícula en dos puntos de su trayectoria en el espacio con eso va a ser suficiente para que pueda yo determinar cuál es su trayectoria esto tiene implicaciones muy profundas como van ustedes a ver más adelante entonces insisto tenemos tres tres variables hasta ahora que nos describen el movimiento de alguna partícula y hemos propuesto además una definición que es la de momento lineal que hemos quedado en que el momento lineal es el producto de la masa de esa partícula multiplicado por su vector velocidad claramente podemos también hacer eso mismo con la aceleración por ejemplo podríamos calcular la derivada del momento con respecto al tiempo ¿qué quiere decir la derivada del momento con respecto al tiempo? pues quiere decir que una si la partícula tiene masa constante si no está ganando masa o perdiendo masa cuando va desplazándose entonces el cambio del momento con respecto al tiempo es simple y sencillamente la masa por el cambio de su velocidad con respecto al tiempo o sea masa por aceleración puede ocurrir sin embargo que la partícula insisto vaya ganando masa o perdiendo masa a lo largo de su movimiento y entonces el cambio del momento de la partícula con respecto al tiempo no es nada más el producto de la masa por la aceleración sino va a ser igual háganlo ustedes véanlo ustedes cómo se hace igual a la masa por la aceleración pero tenemos que añadir un término adicional que es la derivada de la masa con respecto al tiempo por la velocidad hay un término adicional se pueden dar ustedes cuenta de que otra vez si estamos pensando por ejemplo en un cohete que despega de la tierra y se va al espacio y ese cohete va perdiendo materia porque acuérdense que el cohete está cargado de combustible y ese combustible lo está quemando y es masa masa que está liberando en el espacio entonces ese cohete va a ir cambiando su aceleración pero va a ir cambiando su aceleración por los dos términos porque va cambiando su velocidad y va cambiando también la masa o sea que hay esas dos componentes el cambio del momento del cohete mientras va ascendiendo en el espacio va a ser entonces masa por derivada de la velocidad con respecto al tiempo o sea masa por aceleración pero tenemos que sumarle el cambio de la masa con respecto al tiempo por la velocidad hay dos componentes y miren ustedes podemos ver que este segundo término que es el cambio de la masa con respecto al tiempo va a contribuir a que el cuerpo cambie su estado de movimiento si la masa si el cohete va perdiendo masa a lo largo de su trayectoria vertical entonces quiere decir que esa derivada de la masa con respecto al tiempo va a ser algo negativo va a ser algo que es negativo y entonces aquí vamos a tener que el cambio del momento del cohete con respecto al tiempo va a tener una parte positiva y una parte negativa ¿me explico? entonces ambas partes van a contribuir al movimiento del cuerpo no quiero abundar más en este asunto ahorita porque tenemos que entender mejor con otros conceptos cómo va a estar entonces esta trayectoria pero quiero que ustedes se den cuenta de ello el cambio del momento con respecto al tiempo tiene dos partes una es masa por aceleración y otra es el cambio de la masa con respecto al tiempo por la velocidad esa es la diferencial de P con respecto a la diferencial de tiempo hay otro movimiento que es interesante es muy muy interesante es lo que se conoce como el movimiento circular uniforme miren imagínense ustedes que tenemos una piedra amarrada de un hilo que podemos suponer que el hilo casi no tiene masa y es inextensible o sea no se alarga ni se encoge sino que el hilo tiene una longitud constante e imaginen ustedes que ondeamos esa masa cogiendo el hilo desde su extremo opuesto el movimiento que se va a dar aquí es lo que se llama el movimiento circular uniforme bueno puede ser uniforme puede ser acelerado uniforme si estamos ondeando esto a un mismo paso siempre esto que quiere decir desde el punto de vista de nuestro modelo este que estamos desarrollando ahorita pues esto quiere decir que se trata de un movimiento que ocurre podemos decir en dos dimensiones en un plano y que este movimiento además va barriendo ángulos iguales en tiempos iguales o sea que cada 30 grados de arco le lleva el mismo tiempo que otros 30 grados de arco que otros 30 grados de arco y así sucesivamente un objeto como esto se dice que está moviéndose en un movimiento circular uniforme fíjense ustedes ahora qué pasa desde el punto de vista del radio del vector de posición de este objeto el vector de posición r de t va a tener una magnitud constante si medimos el tamaño de ese vector el tamaño del vector va a ser en todo momento el mismo lo único que va a cambiar ahora es el ángulo en el que va este vector en el espacio por otra parte la piedra que está amarrada en el extremo opuesto de este sistema va con una velocidad un vector velocidad que es constante en magnitud el vector velocidad tiene una magnitud constante pero también este vector velocidad va cambiando de orientación y en un momento dado incluso cambia su sentido entonces quiere decir que aunque sea un movimiento uniforme no es un movimiento que corresponde a una velocidad constante quiero que se den cuenta de esto puede ser que la magnitud si sea constante pero la dirección y el sentido del vector velocidad no lo son y por supuesto si tenemos el caso de un objeto que marcha con una un cambio de su velocidad su momento lineal tampoco va a ser constante yo quisiera que ustedes lo fueran viendo estamos construyendo este modelo y en este momento vamos pian pianito poco a poquito entendiendo estos conceptos entonces podemos pensar que este es un movimiento también acelerado y es un movimiento en el cual el momento lineal de este cuerpo va cambiando de un instante a otro instante a pesar de que se trata de un movimiento uniforme para describir este movimiento es muy interesante utilizar un sistema de coordenadas un poquito diferente al anterior que hemos estado utilizando imagínense ustedes vamos a pensar en un sistema en dos dimensiones entonces tenemos un eje de las x y un eje de las y que es el sistema coordenado desde el cual estamos viendo este movimiento en el origen como de costumbre está un observador que no interfiere para nada en lo que está observando y entonces ese movimiento lo podemos dibujar en el plano como un círculo una circunferencia es una circunferencia que tiene como centro el origen y que tiene un radio constante ese es el movimiento circular que estamos viendo podemos imaginar entonces un radio vector imaginen ustedes quiero que lo dibujen por favor un vector de posición o radio vector que va desde el origen del sistema coordenado hasta la partícula cuando esta se encuentra en alguna posición instantánea rdt igual que antes imaginen ustedes que este radio vector o vector de posición apunta a esa partícula y que se encuentra en el primer cuadrante de este plano cartesiano podemos ver entonces que en ese instante tenemos una coordenada en x una longitud en x una longitud en y son las dos componentes de ese vector de posición la x y la y deben cumplir estas dos componentes con la condición de que a la hora de que tomamos la suma de los cuadrados x cuadrada más y cuadrada nos da la longitud de ese vector de posición que es constante r cuadrada esto es lo que se llama el teorema de pitágoras en pocas palabras ahora imaginen ustedes que describimos esto mismo pero en otro sí en otra con otro punto de vista diferente vamos a pensar que el vector de posición r ese vector de posición apunta precisamente desde el origen hasta donde está la partícula ustedes lo pueden ver imagínense que ese vector de posición lo ponemos como un vectorcito unitario que voy a llamar e índice r e minúscula índice r es un vector entonces una e índice r con su rayita arriba y luego lo multiplicamos ese índice r por el radio de esa circunferencia entonces quiere decir que aquí tenemos que el vector de posición r vector lo estamos poniendo simplemente como e índice r vector multiplicado por el radio r r escalar sin rayitas de arriba ese vector como decía yo tiene sus dos componentes y ese vector la suma de los cuadrados de sus componentes es siempre el vector r que es constante pero ahora imaginen que observamos a la partícula en dos posiciones muy próximas entre sí a lo largo de esa trayectoria circular tenemos igual que antes el vector r de t que apunta en una cierta posición como yo les dije y ahora imagínense que lo pescamos a esa misma partícula un poquito después en el vector r de t más delta de t a lo largo de esa circunferencia que está describiendo entonces tenemos dos vectores de posición los dos tienen la misma magnitud pero los dos tienen diferentes direcciones como pueden ustedes observar imaginen ustedes que ese arco que ha barrido la partícula en ese pequeño intervalo de su movimiento es un arco pequeño entonces podemos decir que el ángulo que ha barrido la partícula vamos a llamarle de alguna manera al ángulo vamos a llamarle que les parece alfa al ángulo que barre la partícula y alfa puede ser cero pi sobre dos pi tres medios de pi dos pi y así sucesivamente o sea la partícula va barriendo un ángulo y ese ángulo lo va barriendo uniformemente entonces podemos decir que en ese movimiento que estamos estudiando en dos instantes muy próximos entre sí la partícula ha barrido un ángulo también muy pequeño pequeñito vamos a llamarle a ese ángulo delta de alfa por llamarlo de alguna manera yo quiero que ustedes si me ayuden Samuel y Jonathan me ayuden un poquito para que calculemos cómo va cambiando entonces el vector de posición en ese pequeño barrido de un ángulo diferencial y miren vamos a hacer lo siguiente vamos a decir que el cambio de r vector o sea pensando nuevamente lo mismo que le había yo platicado a ustedes estamos haciendo la diferencia de r de t más delta de t menos r de t vectores y dividimos eso entre delta de t hacemos tender eso al límite y entonces tenemos que la velocidad con la que va esa partícula el vector v minúscula con su rayita es igual a dr en dt pero ¿qué es dr en dt ahora? ah pues ahora en este movimiento circular uniforme dr en dt va a ser igual a el cambio del vectorcito unitario e índice r la derivada de e índice r con respecto al tiempo por r y nada más porque r es una constante entonces resulta que la velocidad con la que se está moviendo esta partícula tiene que ver nada más con el cambio del vector unitario que va en la dirección radial d e índice r en dt ustedes pueden ver que ese cambio del vector lo podemos ver de la siguiente manera haciendo geometría lo podemos ver como el vectorcito con el cual observamos las dos posiciones sucesivas de la partícula como e índice r en t más delta de t menos e índice r en t dividido entre delta de t y al dímite esa diferencia de dos vectores va a ser un vectorcito perpendicular va a ser un pequeño vectorcito que apunta en la dirección en la que va la partícula nuevamente igual que antes la velocidad es un vector tangente me voy explicando entonces esa d índice e índice r derivada con respecto al tiempo me va a dar un vectorcito un nuevo vectorcito que es perpendicular al anterior vamos a llamarle a ese vectorcito e índice t alfa e índice alfa el nuevo vector y entonces vamos a decir que ese vectorcito va a ser proporcional al barrido del ángulo que ha ocurrido vamos a llamarle a ese cambio elemental delta de alfa entre t es el cambio del ángulo quiero que ustedes se den cuenta entonces que lo que tenemos ahora al derivar e índice r con respecto al tiempo va a ser y háganlo por construcción por favor va a ser igual a r veces alfa derivada de alfa con respecto al tiempo entonces ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? estamos viendo que lo que tenemos es que el cambio de la posición con respecto al tiempo va a ser un vectorcito nuevamente este vectorcito va a ser una e índice alfa que es un vectorcito tangente a la trayectoria e índice alfa por r y por el cambio de alfa con respecto al tiempo entonces la velocidad la podemos medir ahora como como un vector que es tangente a la trayectoria que va en la dirección que la partícula va generando este círculo y cuya magnitud es r por la derivada de alfa con respecto al tiempo donde alfa insisto es el ángulo barrido a ese producto de r por derivada de alfa le vamos a llamar la velocidad angular es el cambio del ángulo con respecto al tiempo y entonces si estamos hablando de un movimiento circular uniforme ese cambio de alfa con respecto r por alfa por derivada de alfa con respecto al tiempo debe ser una constante en magnitud me estoy explicando muchachos esto entonces es lo que caracteriza a la velocidad circular uniforme yo quiero que ustedes se den cuenta que con el mismo tipo de argumentos exactamente haciendo las mismas construcciones intelectuales podemos ver que hay una aceleración la aceleración angular la podemos entonces calcular también y esta va a ser un vector que siempre va a ser con la magnitud uniforme pero ahora el problema es vamos a ver en qué dirección apunta ese vector habíamos quedado en el caso del movimiento rectilíneo uniforme que la aceleración es un vectorcito que nuevamente va en la misma dirección que el movimiento de la partícula pero en qué dirección va el vector aceleración en este caso y yo quiero que ustedes hagan un análisis gráfico de este movimiento y vean ustedes lo siguiente si me ayudan para escribir para describir un círculo una circunferencia pinten ustedes una circunferencia y pinten sobre esa circunferencia dos puntos que sean próximos entre sí allí tenemos entonces un vectorcito que va de un punto al otro punto y ese vectorcito va a ser secante a esa circunferencia se va a convertir en tangente cuando en el límite cuando delta de t tiende a cero ese vectorcito secante es el vectorcito velocidad media ahora pinten otro vectorcito velocidad media que comience en el en el segundo punto de esa trayectoria y que llegue a un tercer punto de esa trayectoria me estoy explicando estamos pintando ahora tres puntos sobre la trayectoria el punto original a un primer punto allí hay un vectorcito secante y de este punto a otro punto hay otro vectorcito secante esos dos vectorcitos deben tener la misma magnitud porque estamos suponiendo que la velocidad es tangente en el límite y que además es constante la misma magnitud pero ahora si ustedes hacen esta construcción y ven esos dos vectorcitos secantes me estoy explicando verán que esos dos vectorcitos secantes se van a superponer imagínense que el último de los vectores secantes lo colocamos justo donde estaba el primero de ellos el que va del punto uno al punto dos verán ustedes que los dos vectorcitos secantes apuntan en direcciones diferentes y si ahora hacen ustedes la diferencia de esos dos vectorcitos secantes que son los dos vectores velocidad tangencial se van a dar cuenta de que la resultante de estos dos vectores siempre va a apuntar al centro del movimiento siempre ese cambio del vector secante es el vector aceleración media y en el límite cuando delta dt tiende a cero es lo que llamamos la aceleración instantánea y esta es una aceleración en el movimiento circular uniforme se dan cuenta muchachos espero que se estén dando cuenta con esta construcción que estamos haciendo ese vector aceleración siempre va a apuntar en estos casos hacia el centro del movimiento y por lo tanto a esa aceleración se le va a llamar centrípeta vamos a llamarle la aceleración centrípeta entonces una partícula como esta que les platicaba yo al principio que la estamos haciendo dar vueltas con una velocidad uniforme una velocidad angular uniforme posee una aceleración la aceleración no es cero entonces se trata de un movimiento acelerado y esa aceleración se llama la aceleración centrípeta me están entendiendo yo quisiera pedirle a nuestros profesores al profesor Samuel al profesor Jonathan al profesor Diego a la profesora Isabel que nos ayudaran haciendo algunos ejemplos de movimiento circular uniforme creo que va a ser muy interesante yo no quiero seguir más allá de esto muchachos déjenme detener aquí la clase por el día de hoy y nos veríamos la próxima vez espero que les vaya muy bien hasta luego muchachos hasta luego